No solo causaron asombro, sino también indignación. Tras el informe especial en el que mostramos que falsos profesionales de la salud ejercen sin contar con los estudios o colegiaturas correspondientes, fue la misma decana del Colegio de Obstetrices quien dio algunas recomendaciones. Tengo que mostrarle al paciente al momento que ella lo solicita. Yo debo mostrarle mi carnet, ella debe, si quiere, revisarlo. En nuestro informe especial captamos con cámara oculta como estos falsos profesionales ofrecen sus servicios. Así encontramos, por ejemplo, a la encargada de limpieza, haciéndose pasar por obstetriz. ¿Usted es obstetra? No, 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 no. Yo soy encargada de limpieza nada más. También encontramos a este odontólogo que ejercía sin contar con la colegiatura correspondiente. Está en trámite judicial mi colegiatura. O a este supuesto veterinario, que condenó a muerte a una mascota completamente sana. En general se le ponen esos medicamentos para morir. Ni de una infección pulmonar, ni de una neumonía. Ha podido ocultar a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, incluso tráquea, todo está libre, no hay ningún problema. Lo que es peor, todos ellos atienden en medio de deplorables condiciones. El almuerzo del personal mezclado con los... ese es un riesgo para el propio personal. Usted sabe lo que... acá hay insumos para contaminación, inclusive de las muestras de heces, para los parásitos. Los especialistas advierten que los riesgos son muchos, un falso diagnóstico, y el paciente podría someterse a una práctica innecesaria. Porque puede ser que a veces también se inventan diagnósticos, ¿verdad? Puede decir un aborto frustro, cuando no existe embarazo a veces. Pero son penas que van entre los uno y cuatro años de pena privativa. Tenga mucho cuidado. Verifique en el colegio médico que el profesional que lo atienda esté perfectamente autorizado, y evite acudir a lugares que no ofrecen garantías.